A dos días de recibir a Las Palmas os hace una vuelta al trabajo en las instalaciones de Tajonar después de otros dos de celebraciones por el ascenso a Primera División y uno de descanso. Restan apenas tres partidos para que finalice la competición. Arrasate usará a los menos habituales, eso sí, aún con retos pendientes.